Estas son las noticias del día, solo por Pamplona Total. Estas son las noticias del evento de amigos de Pamplona, muy contenta, las cosas han salido muy bien, como ustedes han podido darse cuenta, la gente, nuestra hermana República de Venezuela, feliz porque se les ha atendido como se lo merecen. También ya tenemos que la ciudad de Pamplona, en cuanto al comercio, los han atendido súper bien. Muchísimas gracias a Pamplona también porque realmente este evento no es de Marta Gerrano, es de Pamplona y me siento muy contenta por este primer día. Bueno Marta, esperaba usted que esa actividad, esa actividad, esas emociones encontradas que viven en la gente, en los buenos amigos, hemos hecho amigos, hemos preguntado amigos del Carmelitano, nos reunimos hoy y nos unimos como si nos reunimos desde toda la vida. No, esto es algo muy emotivo, por ejemplo, esta mañana tuve la oportunidad de compartir con los amigos exalumnos del Colegio Carmelitano, estuvimos en un programa, en una emisora como Radio Cariongo, algo muy lindo, recordando añoranzas de esa época. Yo creo que Pamplona está muy contenta de tener a sus hijos, porque ellos son los hijos, porque realmente recibieron la educación, la formación, que hoy día le están agradeciendo a nuestro terreno. Bueno Martica, muchas gracias. Era Marta Serrano, ella es la coordinadora de este evento, aquí desde la ciudad de Pamplona, a quien le agradecemos también por permitirnos compartir esas emociones, vivir esas vivencias y compartir con nosotros. Gracias, gracias. Es que ustedes tienen que tener en cuenta que ustedes son el medio oficial de amigos de Pamplona, ¿no Miguelito? Entonces, pues gracias, porque realmente es bueno que por el ciberespacio, la tecnología, como es el internet, se enteren de aquellas personas que no vinieron. Un abrazo muy grande para ellos, los recordamos con todo el cariño, con todo el amor, esperamos que para el año entrante, que ya está programado para el primero de mayo, el próximo encuentro. Los esperamos, vayan preparando, porque el año entrante, el encuentro va a ser mucho mejor que eso. Bueno, queremos agradecer a todos nuestros amigos de Pamplona, los invitamos para que estén muy pendientes, a través de Pamplona Total Noticias, como lo dice Marta, el medio oficial que nos va a llevar todas las incidencias de este encuentro de amigos de Pamplona. Síguenos a través de Facebook, YouTube y Twitter, Pamplona Total Noticias, toda la información de Pamplona, con tan solo un clic.